Oración a Dios. Te amo tanto, mi Dios, eres. Bienvenido a mi casa y, te pido, me la protejas de los malignos y que entre sólo lo que provenga de ti, Señor. Sólo tú eres mi paz, mi fortaleza. Eres el amor más sincero, en el que no se puede duras noches. N.A. Porque sólo tú eres fiel Padre. Tú eres el aire que respiro, quien me da la felicidad de disfrutar de todas las maravillas de la naturaleza, y el poder residir tu energía, maravillosa en la que se sostengo. Tú mi Cristo, eres mi consuelo, quien calma mi sentimiento cuando los tengo distorsionados, y sólo tú. Me calmas mis lágrimas, yo las tristezas. Tú tranquilizas mi mente y da tranquilidad a mi vida cuando. Tengo pensamientos negativos, me la cambias a positivo cel. Tenerte a mi lado, me cambia todo y sigo adelante. Gracias por el alma. Gracias por estar en mi vida y cuidar de mí y de los míos. No sé qué sería de mí sin ti en. Gracias Señor, por no soltarme de tu mano. Gracias por tu bondad. Si no te avergüenzas de Dios, comparte esta oración.